Música Seguimos caminando por los pasillos del Salón Internacional de San Pablo y en el stand de Citroën nos encontramos con la única CEO Mundial de una marca presente en esta muestra internacional. La señora Linda Jackson, quien es la CEO Mundial para Citroën. Señora Jackson, ¿cuál es su percepción del mercado de Citroën y de automotriz en la Argentina? ¿Cuál son sus pensamientos en términos de comprensión de mercado y mercado para Citroën en la región norteamericana? Ok, claro, la situación económica, en particular en Brasil, es una situación difícil en el momento, pero claramente tenemos ambos en Argentina, ambos en Brasil, también estamos presentes en Chile y en varios otros países. La región, la región para nosotros es muy importante. Mi primera región es Europa, China, la tercera región es América Sud. Así que, claramente, es muy importante para mí que empieguemos a crecer nuestros volúmenos aquí, empieguemos a estabilizar donde estamos y queremos crecer nuestro mercado. Y es importante para nosotros que creemos nuestro mercado crecer por tener productos que son relevantes, que son correctos para este mercado, pero también productos que son mundiales. Los vehículos que vemos en Europa, los vehículos que vemos en China, son los mismos vehículos, quizás un poco diferentes, porque necesitamos asegurar que se adapte a los brasilianos, los argentinos, todos los mercados norteamericanos, pero queremos tener productos mundiales, y eso es lo que estamos llegando. En función de la creciente participación de Internet en la comercialización de autos, ¿en cuánto tiempo cree usted que los vendedores físicos de autos van a desaparecer? Internet está creciendo como una fuente para comprar un vehículo. ¿Crees que, y si lo haces, en cuánto tiempo, los vehículos físicos de autos van a desaparecer? Sí, es una buena pregunta. No creo que nadie sabe la respuesta correcta. Obviamente, estamos lanzando en todo el mundo, y en particular aquí en Brasil. Hoy, estamos lanzando Start, que es sobre vender online. Y creemos que eso representará tal vez 7% de nuestras ventas totales. Así que es una gran parte enorme. Para mí, creo que la gente todavía quiere ir a un negocio para tocar el vehículo, porque comprar un vehículo es una muy importante acquisición. Así que, por lo tanto, tenemos que asegurar que creemos la experiencia correcta en nuestros negocios, y creo que todavía hay un lugar para que la gente pueda ir, para tocar, para testar, pero, ¿sabes, vender online es un modo para que la gente pueda tener una experiencia más fácil, para evitar negociaciones en los negocios, para evitar el estrés. Así que creo que tiene una parte para jugar, pero no creo que se va a cambiar completamente. Creo que será un tiempo, 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 antes de que nos movemos de los negocios donde los clientes van a entrar y sentirse y tocar y drive. ¿Usted cree que hoy los compradores de autos están perdiendo la pasión por los autos a expensas de tener mayor conectividad, de tener posibilidad de escuchar música, ver videos, de interactuar con el teléfono? ¿Se ha perdido esa pasión de hace algunas décadas atrás en escuchar un motor? ¿Crees que los consumidores hoy, ¿los perdieron la pasión que tenían para los autos, para los motores? Porque ellos están más interesados, quizás, en cómo conectar su teléfono en el coche y ver películas, escuchar sus canciones. ¿Crees que la pasión de la pasión de autos es algo del pasado? ¡Certamente! Hemos hecho un montón de investigación, y así hemos llegado a la decisión, en términos de nuestra estrategia, que es de asegurarnos de asegurarnos de que, lo que llamamos, un brand de gente, pero realmente sentir bien en su vehículo. Tenemos una campaña de brand que está lanzada en Europa, y lo lanzamos en Sudamérica, basado en investigación, que hemos hecho, sobre lo que las personas hacen en su auto. Y hacen muchas cosas. Son ríos, son ríos, son llaman, son llaman, o lo que sea que puede hacer. Pero también, en Europa, se spendan cuatro años, un mes en su auto, en su total de vida. Eso es un tiempo largo. Y esta investigación, también nos dice, que la gente está buscando más confort, y por eso, en Citroën, desarrollamos lo que llamamos la Citroën Advanced Comfort Programa, que es sobre tener un auto que es mucho más confortable, en términos de suspensión, en sillas, en storage, acústica, conectividad con su auto. Así que, desde el punto de vista de Citroën, yo totalmente acuerdo con la visión, que la gente, por supuesto, el motor es importante, etc., pero es sobre tener el confort, sobre poder mover de tu casa, mover en tu auto, y ser una viaje segura. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvimos con Linda Jackson, quien es la CEO mundial, la única presente en este Salón Internacional del Automóvil de San Pablo. Ya seguimos con más Auto Scanner. Seguimos caminando por los pasillos del Salón Internacional de San Pablo, y nos encontramos con el stand de una de las marcas que ha presentado mayor cantidad de novedades que van a llegar a la Argentina, que ya están llegando a la Argentina. Se trata de Renault. Y aquí estamos con Julieta Rothger, quien es la directora de comunicaciones de la marca francesa, para que nos cuente de qué se trata. La estrella, obviamente, es Captur, que ya está llegando a Buenos Aires. Julieta. Así es. Dentro de las novedades que presentamos, como bien decís, la novedad y el espacio que elegimos aquí en el Salón de San Pablo es lanzar la preventa de este nuevo vehículo que es el Renault Captur. Así que a partir de ahora estamos lanzando la preventa de dos versiones. Está llegando la Argentina 2.0, versión Zen a 415.000 pesos y versión Intensa a 450.000 pesos. La tenemos con precio y todo. Es un hallazgo. Ya está. Vos podés hacer la reserva. Va a durar hasta el 22 de noviembre y después se dará el lanzamiento comercial. Bueno, y también tenemos novedades con un vehículo nuevo que es el Cuit y uno conocido que es la Colios. Así es. Se aprovechó esta instancia para presentar la estrategia que tiene Brasil presentando un show car de Cuit que es muy similar, las líneas son muy similares a lo que va a ser el vehículo final y la estrategia también de suba a través de la presentación de Colios que también podemos confirmar que ambos dos van a estar llegando a la Argentina el próximo año. ¿En qué momento del año? ¿Está definido ya? Aún no está definido e iremos compartiendo en la medida que avancen los meses pero va a ser el próximo año. ¿Y de qué va a depender el Salón de Buenos Aires por ejemplo en junio? Bueno, el Salón va a ser un momento muy importante para la marca también no sólo para exponer estas novedades sino también vamos a estar presentando buenos caminos futuros que tiene la marca en cuanto a diseño. Uno de los caballitos de batalla de la marca son los autos eléctricos. ¿Cómo viene el tema de los autos eléctricos para la Argentina? ¿Qué es lo que están preparando y qué es lo que puede llegar a venir en lo inmediato? Bueno, estamos trabajando fuertemente para los próximos meses en los inicios del próximo año estar presentando dos vehículos eléctricos. Uno es la Cangú eléctrica que ya tenemos homologada y otra lo que es el Tuisi no para lo que es circulación en la calle sino para lugares cerrados. Así que esos son los dos vehículos que estaremos presentando para la futura comercialización. Muy bien. ¿Cómo cierra el año para Renault? La verdad que muy bien. Estamos con muy buenos resultados en estos últimos meses. En un acumulado de cinco meses hemos sido top one y podemos decir también el cierre de lo que fue el mes de octubre con la primera posición en los vehículos utilitarios gracias a todos los lanzamientos que hemos tenido en el año y principalmente de Aster Oroch. Para el año que viene tienen previsto ya sabemos presencia intensa en el Dakar como años anteriores y esta competencia esta categoría nueva que es la fórmula eléctrica la fórmula E que se va a correr en febrero en Puerto Madero. ¿Cómo está trabajando Renault para eso? Bueno, estamos en breve presentando en el último mes del año lo que va a ser el nuevo equipo para este Dakar 2017 por supuesto con Emiliano Espataro a la cabeza pero presentando equipo completo con segundo piloto y por supuesto como decías el 18 de febrero estaremos recibiendo los campeones ya que tenemos el segundo año consecutivo del campeonato de Fórmula E a todo el equipo incluyendo por supuesto al embajador Alen Prost. Bueno, muy bien muy amable Julieta estuvimos con Julieta Rothger quien es la directora de comunicaciones de Renault en la Argentina ya seguimos con Auto Scanner caminando por el Salón Internacional del Automóvil de San Pablo Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Citroën Creative Technology de la Universidad